Un templo más hermoso He vivido contigo Tus detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Un templo más hermoso Un templo más hermoso Pues tú lo decidiste Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte No sin antes decirte Un templo más hermoso Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor Yo te quiero a morir Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Yo te quiero a morir Yo te quiero a morir Un templo más hermoso Sí